Jorge, bienvenido, buen día. Nacho Reguiló Salud y estábamos hablando con Luisa Martín. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Encantado. Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Un gustazo. Un gustazo. Qué capo que se encuentren ustedes. Jorge, bueno, gracias como siempre por tu gentileza. Y hablamos en las primeras horas. Y, bueno, ¿cómo estás siguiendo los acontecimientos que son, la verdad, muy preocupantes? Jorge, vos conocés bien el escenario mundial. Muy preocupante lo que está pasando después de la masacre de Jamás, ¿no? Bueno, la última novedad es lo que indica que el comando de la Fuerza de Defensa israelíes ha ordenado que la población civil de Gaza evacúe toda la zona norte de la Franja, que es más de un millón de habitantes en la región denominada Ciudad de Gaza, lo que es un indicio más de que se apresta a lanzar una ofensiva terrestre con todo su poderío militar tendiente a destruir en la zona núcleo de la Franja de Gaza, la zona norte, la estructura militar de Jamás y al mismo tiempo disponer de esa destrucción tenga un carácter irreversible en el sentido de modificar el estatus de la Franja de Gaza en lo que se refiere a la infraestructura del poder militar de Jamás, la organización fundamentalista islámica que controla la Franja de Gaza y que fue responsable del ataque de la semana pasada sobre el territorio del Estado de Israel. Y el resultado es que esta es la situación más peligrosa, no sólo entre israelíes y palestinos y Jamás específicamente, sino que es una de las situaciones más peligrosas del sistema mundial que ha ocurrido en los últimos 20 años. La posibilidad de que el conflicto entre las fuerzas de defensa israelíes y Jamás se extienda, al territorio de Cisjordania, donde se encuentra la masa de la población palestina, es muy elevado. Y lo mismo el hecho de que se participe, se vuelque a la guerra Hezbollah, que es la organización de shiita islámica de la población libanesa, se vuelque a favor de Jamás, también está a la vista. Ya hay varios choques de carácter, sobre todo de barreras de artillería, entre las fuerzas de defensa israelíes y Hezbollah. En este sentido es que, atrás de todo esto, el riesgo fundamental, el peligro mayor, es que, sobre todo la intervención de Hezbollah, vuelque también a una intervención de tipo directo de parte de la República Islámica de Irán, que es una de las grandes potencias petroleras del Medio Oriente, y que todo indica, como lo ha señalado el propio Estados Unidos, que tiene ya prácticamente acceso al arma nuclear. Es en estas condiciones que la situación se convierte en la más crítica en términos de seguridad internacional del sistema mundial de los últimos 20 años. Dios me libre. ¿Y qué se puede esperar de la acción por tierra que se presume masiva de Israel en las próximas horas o días, Jorge? Mira, Israel va a responder de una manera abrumadora en términos de poder militar, y al mismo tiempo el objetivo es destruir de manera inmediata, en lo que se refiere al norte de la Franja de Gaza, la estructura militar y logística de Hamas, al mismo, con el agregado, de que el gobierno del Estado de Israel, que se ha constituido en un gobierno de unidad nacional, que incluye junto al primer ministro Netanyahu, a los representantes de la oposición, es un gobierno de unidad nacional, en una situación de emergencia nacional, lo que está dispuesto también, cazar, este es el término estricto que han utilizado, a la totalidad de la conducción de Hamas, con el objetivo de, como lo dijo el propio Netanyahu, todo integrante de Hamas, empezando por su conducción, puede considerarse en adelante un hombre muerto. Estos son los términos en que se está planteando, esta situación de extrema gravedad de alcance mundial. Bueno, y por último, los grandes actores, ¿no? Rusia por un lado, con su tema de Ucrania, el servicio de Luisito, Estados Unidos, el Reino Unido sumó mucho apoyo en las últimas horas, los grandes actores, ¿no? ¿Cómo están jugando, Jorge? Mira, esto tiene un alcance de tipo global, porque todo indica que lo que está ocurriendo es una aceleración de la transición del sistema internacional en su conjunto, en el sentido de que Estados Unidos ha dejado de ser la potencia dominante, como lo fue de manera arquetípica hasta el año 1991, cuando cayó la Unión Soviética, y ahora hay una tendencia nítida a la multipolaridad, el camino de uno y otro, desde la posición dominante de los Estados Unidos a la multipolaridad que comienza a esbozarse en el mundo actual, tiene un carácter, como está a la vista, prácticamente caótico, y esto va a profundizarse en los próximos días, meses y quizá años, pero el sentido mismo de lo que está ocurriendo en el mundo en el momento actual es el hecho de que la potencia dominante de los Estados Unidos, hegemónica de los Estados Unidos, ya no está más, y por lo tanto es incapaz de poner orden en el sistema internacional. Jorge, otra vez, muchísimas gracias, buen fin de semana para vos, apreciamos siempre muchísimo tu palabra, tus conceptos, y gracias por la gentileza reiterada con nosotros. Hasta luego, gracias Jorge. Gracias Jorge, Jorge Castro, un colega, un experto internacional de enorme nivel, con conocimiento del paño mundial, como pocos.